qué rollo banda pues bienvenidos un vídeo más el día de hoy estamos ya en catar seguimos aquí con la ruta de catar y el día de hoy les voy a mostrar cómo se vive en catar el hospedaje más barato que había ojo ese es el hospedaje más barato que te vendían para estar aquí en la copa del mundo de catar el más barato que costó 84 horas en la noche que vienen siendo los mil seis setecientos pesos más o menos pero se dividen dos personas la noche les voy a mostrar cómo está el pedo para que lo vean para que se den una vuelta y conozcan ahí el lugar y no es la gran cosa pero tampoco es una pequeñez y luego lo voy a comparar porque yo renté un lugar más caro pero para posteriores días ya que no alcancé más lugares aquí entonces pues vámonos aquí son los clúster pues vamos a darle cobres pues miren ahí prácticamente así se ven todos los edificios todos tienen arriba su tinaco y la chingada y se la de la salida por aquí pasan los autobuses y están las paradas y ya sales rumbo al centro a otros lugares hay varios lugares como restaurantes y la chingada puedes encontrar también supermercados y bueno así se ven por fuera así es como quiero que vean cómo se vive así son todos por fuera todos 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 aquí como que trataron de hacer otro y no lo terminaron y hay muchas como que combis eso sí es lo que he visto bastante estas son como que las calles citas y ahí vas a verlos los edificios ya la idea es que vienes y te registras el registro muy sencillo la verdad no me costó mucho trabajo registrarme de volada y pues vamos a darnos una vuelta a conocer un poco más le digo los famosos clusters aquí se va llegando a uno de ellos hay bastantes hay muchas letras y para allá están todos compren los yahoo o no sé cómo se pronuncia unos compas de aquí pues bueno ahorita pues para mostrarles aquí la entrada aquí van sentando los clusters tienen varios pisos son tres pisos y ya hay varias ocasiones entonces tú vas entrando ahí te dice pues no fumar tanto en el idioma de catar como en inglés tampoco la vista no es la gran cosa mucho calor que hace y eso que es enviarnos ahorita les voy a mostrar la habitación pero les quiero mostrar primero aquí está su extintor de seguridad que esperamos que funcione en algún caso aquí lo que hay está esta área es como que compartida entre esta habitación y esta habitación igual allá tienen su lugar compartido que es lo que hay aquí que es compartido pues entramos y hay un refli tiene su lavabo aquí por ejemplo ya hay dos platos usados tiene su microondas su cafetera tienes para planchar aquí te dan algunos utensilios más para usar y pues una nevera clásica por ejemplo nosotros pusimos aquí esto de la carne de una carnesería porque trajimos carne de de allá de monterrey para hacer una carnesada entonces nos trajimos este pedo de la carnesería creo que la ramos y nos la trajimos para hacer una carne asada acá para que la que vea la gente de otros lados del mundo y pues esto es prácticamente la nevera es congelador y acá tenemos la neverita normal que pues sacamos una subos que tenemos cuando vas entrando a la habitación te topas con dos camas individuales un poco más chicas que las individuales yo creo dos closets y un baño de este lado que ahorita les muestro el baño porque está ocupado entonces tienes dos closets un aire un mini split como le llamo mucho ahí hubo un clima el monterrey mini split como le quieran llamar y pues las camas las camas cómodas más o menos neta o sea están eh más o menos no muy mal ni nada este aquí ya podemos ver cómo está la vista por fuera pero ahí va llegando raza bueno se batallan estos y aquí se ve la vista por fuera del clúster esa es la vista que yo tengo aquí está el compa trabajando viene gente de otros países y te vas topando y aquí le digo que los tinacos están cubiertos y todo el pedazo o sea se ven bien neta y aquí está ya la vista más panorámica pues me gustó que tiene clima no es como que super un hotel que nada más tiene ahí arriba en las aspas y todo aquí está su controlito y ahí decide si prenderlo o no y pues ya les estoy mostrando aquí esta parte ahorita voy a entrar al baño para mostrarles cómo está el baño así es como se vive prácticamente en las que les decían muchos que las casitas de infonavida allá en méxico porque las casas de infonavida son casas muy pequeñas y baratas así les decían a estos lugares pero pues la verdad que sí están bien porque pues tienen con clima y todo que les faltan cosas y sí creo que les faltan cosas la neta sí sí podría decirse pero hasta ahorita bien ahorita les voy a mostrar el baño y que no falta la salsita que nunca falta traje salsa y para no pasar ganas de consumiendo salsa y pues bueno este es el baño aquí vamos entrando un baño tranquilón y andamos un lavabo aquí está el boiler de volada y aquí está bueno esta es una ventana que la abrimos pero así es la regadera ahí lo pueden ver aquí está de que para sabón de cuerpo champú y el bañito pues normal fíjense algo curioso ahí la taza como que si está muy profundo este pedo y está este pedo por si no te quiere limpiar con rollo sacas esta madre y en el culiche órale órale es para el culiche en dado caso de que no quieran limpiarse con rollo y pues bueno así prácticamente es el tour de cómo se vive aquí próximamente voy a tratar de llevarlos allá al supermercado que está por aquí hay dos tres fonditas y todo para que las vayan conociendo este video nada más era para que vieran cómo se vive aquí es así los cuartos más baratos que había para la copa del mundo que son de 84 dólares que son como unos 1600 y cacho 1700 y pues ya después les mostraré unos más caros de 200 dólares la noche que es mi hospedaria después en eso y pues bueno chidote denle like compartan es importante para generar más contenido diario 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 en tiktok en youtube que es lo más importante y facebook donde se pueda sobres y 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